Maestro Arturo Ortiz Núñez, experto en Inside Out Marketing, es maestro en comunicación estratégica y licenciado en publicidad. Es director general en Bird Group y fundador y primer presidente de ADD, suma de agencias creativas. Con más de 15 años de carrera, ha trabajado en agencias de red e independientes, para marcas locales y transnacionales. En la actualidad, funge además como catedrático y conferencista para diferentes universidades, cámaras y asociaciones. Es mentor de Endiabor, columnista en Merca 2.0, socio activo de la AMP-AVE y es parte de la mesa directiva del Círculo Creativo de México. Le damos la bienvenida. Maestro Arturo Ortiz Núñez.